Mezcla de agua y sal Mezcla de agua y sal Mezcla de agua y sal Somos de la sangre del maracaná Y somos la locura que pico el penal Con el viento en contra, metiendo pedal Respecho y bajada desde el litoral Descolgando el cielo, cremillo neva Color que ilumina sueños, orgullo de identidad Soy celeste, soy Soy celeste